y hay paramédicos ahí no tienes todo es que esta casa está espectacular hay que verla para creerle tú la dejas con los muebles no sé no no toda alguno yo creo posiblemente pero no sé todavía ya sí porque hay que percibicar bien en esa parte que queda y que esos cuatro mil pies cuadrados bajo aire imagínate tres mil nueve son cuatro garajes tres tres otra cosa que hay no sé si